La compleja situación económica que atraviesa nuestro país lleva al cambio de conductas y costumbres al momento de hacer gastos o planificar consumos. El salto de la inflación tras la renuncia de Martín Guzmán, las restricciones a las importaciones y el impacto en el dólar paralelo elevan los pronósticos para el índice de precios al consumidor de julio. Ante este panorama agudizamos el ingenio para convertirnos en economistas. Evidentemente hay un deterioro generalizado en nuestra sociedad respecto de los ingresos y hay una inflación muy alta sobre los alimentos y entonces está comprobado que quien tiene poquitos ingresos lo usa mayoritariamente en comer. Llegar a fin de mes o poder seguir ahorrando parece cosa del pasado y en este complejo escenario las familias se inclinan al recorte de gastos que antes se consideraban esenciales. Estamos bajando el nivel de las marcas que estamos consumiendo. Ya muchas veces no estamos consumiendo primeras marcas sino que vamos a segundas marcas, buscamos ofertas en supermercados, venimos al mercado central, estamos tratando de evaluar promociones con tarjetas y sí, reducir, estamos reduciendo muchas salidas fundamentalmente. La segmentación de tarifas es una alternativa para mantener a tiro los costos de los servicios eléctricos y de gas, otra alternativa para mantener la economía hogareña. En realidad no me informé como para saber las medidas, si es buena o no, pero si es para un poco para ayudar a la economía de los hogares, sí. Importantísimo con los tiempos que estamos viviendo y bueno, la suba, el gas y todo. Hay medidas que nos acompañan mucho pero bueno, si hay que hacerlo, algo es algo, sí, seguro. El objetivo que tenemos siempre es lograr que la gente no pierda los beneficios que tiene, especialmente toda la gente que realmente le corresponde y que seguramente es la gente que tiene más dificultades. La expectativa para este segundo semestre se concentra en la reapertura de paritarias ante la erosión del salario real. La situación brinda tranquilidad en el sector del empleo formal, pero no da una solución de fondo a un problema que llegó para cambiar definitivamente los hábitos del consumo. La imposibilidad de que nuestro dinero se actualice a la par de la inflación y estamos al horno con papa, así lamentablemente esto no se puede seguir, no se puede seguir, pero los argentinos somos muy tibios, muy blanditos somos, seguimos tolerando y tolerando y tolerando, es muy loco. Gracias. Gracias.